de varios malos entendidos entre Susana Zabaleta y Armando Manzanero la cantante celebró sus 30 años de carrera cantando con él y también con su nuevo novio, véalo Susana Zabaleta vivió una noche redonda con un teatro metropolitan a reventar festejó sus primeros 30 años de trayectoria artística en el escenario grandes amigos como don Armando Manzanero y su pareja el actor José Roberto Pizano el encuentro, el reencuentro de dos amigos que se quieren mucho una noche redonda, te acompañaron tus grandes amores también Susana grandes amores, bueno, la gente del teatro que amo estuvieron mis amigos, mis padres, mi familia, Daniel, mis hijos compartir el escenario con el galán también estuvo increíble y con Gloria Aura y con Luja y con Armando Moreno, con todos y es que muy pocas personas pueden lograr que sus amores pasados y presentes se reúnan convivan y hasta se quieran tal y como asegura su sede con su novio y el padre de sus hijos, Daniel Ruen ¿Cómo se llaman papá y Susana? Bien Se llaman súper bien, ¿no? ¿Y los dos les gusta a él? Fútbol A mí me tocaron hombres maravillosos en mi vida y los dos son hombres maravillosos son grandiosos y está padrísimo que se lleven bien, está increíble Susana No, no, jamás me volvería a casar ¿Por qué, Susana? Porque uno tiene un esposo en la vida y eso está padrísimo y mi marido estuvo 23 años conmigo y fuimos muy felices Una velada en la que recordó cómo fue que por su temperamento se quedó sin casa disquera tras negarse a hacer música más comercial tratando de imitar el estilo de la desaparecida Selena Por eso me quedé sin disquera, yo, este, hombre, mi jefe era Jesús López y me decía qué quieres y yo lo hacía y era padrísimo y me hizo dos videos y fue genial y cuando Jan dijo, pues, ah, pues si no haces esto, pues entonces no, ya estamos hartos de ti porque no nos haces caso entonces fue que empecé sola Asimismo, tampoco pudieron faltar las alusiones y bromas a varias de sus compañeras famosas como Anaí y Lucía Méndez Yo no me acabo a nadie, hombre, como le dije a Maribel la última vez Oye, corazón, espero que no te trabes en las cosas Me dijo, oye, Guaracandilla, yo sé cómo eres tú, me dijo, yo sé cómo eres tú, no pasa nada Pero, ¿por qué voy a recibir reclamos? Y la gente, mis amigos y la gente y la vida y todos saben cómo soy Saben que es para que la gente se ría y sacar una risa es padrísimo, es increíble Informó Elizabeth Zoria Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos